Antonio, entrenador del Vallinama, ¿qué impresiones llevas del partido? Bueno, contamos todo lo que pudimos, tuvimos alguna ocasión que no pudimos aprovechar y en las palmas cuando metió el primer gol ya el partido se rompió, nos puso a los goados quedamos con uno menos y ahí eso nos hizo muy difícil, dando 10 minutos para el final. Bueno, en cuanto a la evaluación de los árbitros, en la segunda parte también te vi muy insistente en cuanto a la colocación de los jugadores. Bueno, de los árbitros, mira, tampoco, es algo que no está en mi mano y que no realmente no puedo hacer nada por ellos y bueno, la colocación de los jugadores sí, porque ya el desgaste físico también se estaba notando, las palmas estaban imprimiendo más ritmo todavía en la segunda parte y los jugadores la verdad que hicieron un trabajo físico muy, 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 muy bueno y claro, llega el momento que hay un desgaste y ya cuando te metes el primer gol, pues el trabajo psicológico ya no es el mismo y ya, bueno, empiezan a aparecer ya más el cansancio. Visto lo que has visto en el campo, ¿qué le dirás el lunes a los jugadores en el entrenamiento? ¿Qué le pedirás? ¿Qué corregirás? Nada, el trabajo, seguir trabajando, yo creo que el trabajo en cuanto a esfuerzo, a lucha, sacrificio, es más de lo mismo, seguir igual y luego después, bueno, pues corregir cosas, corregir errores y también, bueno, pues también hacerles ver que estos partidos son muy difíciles de ganar porque el contrario es muy buen equipo y bueno y todavía nos queda mucho y tenemos que seguir en el mismo camión.